Gracias por continuar con nosotros. Les recordamos que estamos en compañía de Iván López Ruiz, abogado especialista en derecho tributario y también de Nelson Ford, economista y especialista en control fiscal y gerencia pública. Estábamos conversando sobre lo que había venido ocurriendo desde el año 2008 con la reconversión monetaria hasta el año más o menos 2012, el comportamiento de la inflación en estos primeros años. Algo que cambió definitivamente en el año 2013. Hablábamos de la puesta en circulación de dinero y decíamos también que quien es responsable en este país de poner el dinero a circular, de emitir moneda, es el Banco Central de Venezuela. En términos de formulación de política monetaria hoy, más allá del poder que tenga, ¿cuán autónomo es el Banco Central de Venezuela? Constitucionalmente es absolutamente autónomo, legalmente es absolutamente autónomo en esta materia de política monetaria, es decir, decidir la cantidad de dinero que va a poner en la calle. Por supuesto que eso tiene un aspecto de coordinación con el gobierno nacional, los efectos de armonizar con política fiscal, con política cambiaria, etc. Pero el Banco Central es absolutamente responsable y para eso se le dio autonomía en la Constitución del año 99. Y en función de la formulación de la política monetaria, ¿cuáles son las atribuciones que tiene el Banco Central de Venezuela más allá de emitir moneda? Claro, pues crear el sistema monetario, que es algo que podría explicar más bien en una economía, crear el sistema, la unidad monetaria que se usa en el país, coordinar la paridad cambiaria de esa unidad respecto a las externas. Lo importante aquí respecto a la inflación es saber, hasta 2008 tuvimos crecimientos de la base monetaria más o menos 20% y eso se respetó hasta 2013. En 2013 la base monetaria se incrementa casi hasta un 60% y en el 2015 a un 140%. Es decir, se emite dinero inorgánico en años en que hubo decrecimiento económico del proyecto. ¿Qué es el dinero inorgánico? Es cuando para financiar el gasto público no se recauda más impuestos, no se toma prestado del exterior, no se devalúa la moneda, no se generan ingresos propios por las empresas del Estado, sino que simplemente doy un aumento salarial a los maestros, Banco Central, imprímeme 100 mil millones de dólares. Cuando usted pone en circular 100 mil millones de dólares en la economía que no tiene ningún tipo de respaldo, porque no hay bienes y servicios que comprar con esos 100 mil millones de dólares, eso se va a comprar dólares, a tratar de comprar bienes y servicios y por supuesto que cuando va mucha más gente con dinero en los bolsillos a comprar los bienes, los bienes van a subir del precio. Es decir, es un dinero que prácticamente se produce, se pone en circulación, pero no se recupera. Sí, bueno, mira, lo que pasa es que el comportamiento del señor A. del Banco Central y los agregados monetarios, dentro de lo que es el dinero, el acuñamiento de la moneda, el tema del dinero papel, que es M1, M2 y el cuasi dinero ampliado, que ya es cuando es dinero plástico y entra en el mercado secundario, son elementos que el Banco Central de manera regulatoria debería construir lo que nosotros denominamos instrumentos de política monetaria. El Banco Central tiene esos instrumentos. Por ejemplo, un instrumento es el tema de las tasas de interés. Como decía el profesor Maza Zavala en su libro, el precio del dinero son las tasas de interés y es un mecanismo regulatorio y es facultad del Banco Central regular el precio del dinero a través de las tasas de interés. Ahora, cuando nosotros hablamos del tema del encaje legal, las operaciones del tema de la paridad cambiaria, que es otro instrumento de política monetaria que el Banco Central utiliza, articulado con Sencoex, cuando comienzas a darle otra visión, otra estructura, comienzan las inconsistencias, sobre todo el tema de las condiciones de que si ese dinero que circula en la economía es verdaderamente real a nuestro comportamiento de los niveles de reserva. El colega aquí acaba de hablar algo precisamente de los seis últimos años y sobre todo en el 2008 cuando se hace la reconversión monetaria y era que la reconversión monetaria se había hecho a 3-0 y obviamente el Banco Central dentro de su autonomía en este momento para el objetivo de política económica con shock externo, shock interno, prudentemente aunque lanzó un informe, creo que más allá de las condiciones o bien respetando la postura de remover la directiva del Banco Central, también tendríamos que remover el modelo de ejecución y construir instrumentos de política monetaria que resuelvan no solo el tema de la paridad cambiaria, sino también en el mercado secundario, las instituciones financieras para incorporarlo en la adquisición de divisas. Si nosotros hablamos de una solución, por ejemplo, el Banco Central, la superintendencia de banco, debería ser un organismo que estuviera adscrito al Banco Central y no al Ministerio de Finanzas y o fuera integral o estuviera dentro del modelo del señoreaje, dentro de la estructura para poder fijar posición y también el Banco Central debería ser por lo menos accionista un 50% de las economías asiáticas en materia de volatilidad, sobre todo en el tema de las condiciones que están pasando en la economía internacional y planteó ese modelo y es lo que ha permitido que han sido exitosas, sobre todo la República Popular de China, Japón y todos esos elementos. Quizás nosotros estamos construyendo algo originario, pero vuelvo y te repito, es condición en la cual el Banco Central en su ejecución y con el valioso talento que tiene de colegas economistas deberíamos empezar a pensar en construir una política económica más integral en los objetivos. Si nos conseguimos que los bancos en este momento quieren participar en el tema del CIMADIS, que ahora ya no es CIMADIS sino se llama DICON y el tema del DIPROC, yo creo que más allá de eso también deberían participar de manera progresiva de desmontar toda esa estructura porque eso también forma parte de generar dinero inorgánico. Fíjate, algo importante, yo creo que siempre hemos tardado o hemos invertido los últimos años en decir tenemos un proceso autóctono y nosotros vamos a crear nuestra propia forma de hacer la economía y mira donde nos ha llevado, nos ha llevado un país con una hiperinflación 500% en un año, la gente haciendo cola en supermercados y no hemos más bien aprovechado la historia de lo que la economía de otros países enseñan y de lo que nuestra propia economía enseña. En otros países pues se dijo, mira, hay que controlar, hay que darle autonomía a Banco Central para que Banco Central no emita dinero inorgánico y no se nos cree inflación y mantener una estabilidad macroeconómica que permita que la gente pueda producir, trabajar y tener tranquilidad económica. Allí te atajas un momento porque justamente quería preguntar, ¿qué es lo que lleva dentro de todo este proceso y durante estos últimos años al Banco Central de Venezuela a comenzar y además aumentar la emisión de dinero inorgánico en el marco de lo que muchos economistas también han denominado como una política monetaria expansiva? Mira, una pregunta supremamente interesante y comparo dos modelos en este momento. Argentina, Argentina hay un cambio de gobierno, hay un déficit fiscal que hizo el presidente argentino, disminuyó los gastos porque dijo, bueno, mira, yo no voy a sacrificar el aparato productivo para continuar con un gasto expansivo que no puedo soportar. Nosotros tenemos una crisis económica, ¿qué hicimos? No, no disminuimos gasto fiscal, ¿cuál fue la decisión? Dame dinero inorgánico para yo poder asumir todos los gastos en bolívares que tengo que pagar como gobierno. Por supuesto que pareciera que es una actitud muy bondadosa porque no despides empleados públicos, no disminuyes las misiones, etcétera, pero la gente igualmente está pagando la factura cuando ve bienes y servicios. Una persona tiene hoy día que trabajar 60 años para comprar un carro familiar en una familia que tenga tres ingresos mínimos. Es decir, una familia que tres personas con ingresos mínimos trabajen, tiene que trabajar 60 años y ahorrar todo el ingreso para poder comprar un vehículo. Entonces, es mentira que se ha beneficiado a la gente diciendo, no disminuyo gasto público, emito dinero inorgánico, que es el objeto de la pregunta y con ello financio mi gasto público. Es realmente cruel, pero por supuesto que da una ventaja. Da la ventaja del discurso político porque dice, la inflación es guerra económica. Hay un trabajo de infografía que preparó creo que la gente de Runrunes. Analizó desde el 2010 hasta el 2014 cuántas veces se utilizó en los medios de comunicación la palabra guerra económica. 2010, nueve veces nada más por el presidente Chávez para hablar de la guerra económica contra la oligarquía, la burguesía, etc. 2011 no se utilizó guerra económica, 2012 no se utilizó guerra económica, 2013 aparece 350 veces en medios de comunicación, 2014 también aparece 200 y tantas veces en medios de comunicación. ¿Y a qué se refería la guerra económica? Cuando vemos los índices económicos de los años donde se utilizó el término guerra económica, básicamente a lo que se está refiriendo es aumento de inflación. No a escasez, porque la escasez se había mantenido estable, tampoco a crecimiento económico porque había crecimiento económico en los años, lo único que había aumentado y era negativo era el crecimiento de la inflación. De manera que el gobierno ha utilizado el término guerra económica para referirse al aumento de la inflación o de los precios y por supuesto entonces que es muy cómodo decir, no, tú estás padeciendo la inflación porque los agentes económicos me están haciendo la guerra económica cuando la realidad es que la historia hasta de esos dos años demuestran que el aumento de la inflación coincide con el aumento de la base monetaria. Ahora, uno de los principales objetivos del Banco Central de Venezuela es justamente diseñar estas políticas monetarias que vayan dirigidas a estabilizar el nivel de los precios para preservar el valor del Bolívar. Nos pregunta por el Twitter Rafael Flores DH, por favor un ejemplo simple para el venezolano de a pie sobre inflación, saludos, y voy a preguntar yo en este momento ¿cuánto valor ha perdido nuestra moneda desde esa reconversión monetaria del año 2008? Mira, un ejemplo simple, supongamos que estamos jugando monopolio en una mesa, ya vemos cuatro jugando monopolio y tenemos billetes de 200 que nos dan cada vez que pasemos por Go, pero de repente llega un banquero de monopolio tramposo y dice, no, mira, yo te voy a dar a ti que tú eres mi amigo, yo te voy a dar no 200 cada vez que pases por Go, sino mil. ¿Qué va a pasar en el juego de monopolio? Mira, las casitas que se están vendiendo por 150, el que tiene el billete de mil va a ofrecer las mil para arruinar a los demás. Ese es el ejemplo más sencillo que se puede dar de cómo funciona la inflación. Tenemos un banco central que dice, tiro dinero para la calle para cubrir gasto fiscal, y ese gasto fiscal artificial lo que va a hacer es crear más pujas sobre los bienes y servicios y sobre el dólar. ¿Y hasta qué punto eso es legal? Absolutamente ilegal, es que la constitución de la república prohíbe la emisión de dinero inorgánico y la ley del banco central prohíbe la emisión del dinero inorgánico, ese es el principal drama. ¿Y cómo lo castiga? Como la constitución lo prohíbe y la ley del banco central lo prohíbe, ¿cómo lo castiga? Bueno, dice, si el directorio del banco central, porque esta es una competencia del directorio del banco central de Venezuela, si el directorio del banco central incumple la meta de inflación, debe ser removido. Entonces, y esta es una disposición constitucional de la constitución de 1999. Mire, aquí hay que decir, en el debate de la asamblea nacional constituyente, contra la norma de la responsabilidad del banco central que ocasionaba la remoción, quien se manifestó fue el constituyente Alberto Franceschi, y él decía algo que era cierto. Él decía, bueno, mira, si nosotros ponemos que el directorio del banco central va a responder por no atinar en cuánto va a crecer la inflación, nadie nos va a aceptar ser presidente del banco central de Venezuela, y no le faltaba razón. Pero eso, en términos prácticos, habría sido en un país donde hubiese inflación de 9% y la inflación se le dispara a 12%, a lo mejor sería injusto remover al directorio del banco central en ese supuesto. Pero por Dios, estamos en un supuesto, donde la meta de inflación para los 5 años era del 20%, y la tenemos en 300 y vamos para 500. Lo que pasa es que, disculpa, cuando haces un desabastecimiento programado, de los agentes económicos, que responden a una conducta ni siquiera por interés de costo político, sino al mercado, donde obtienen más ganancias y desean legalizar la estructura de unos niveles de precios que son irreales. Aparte, en el tema monetario, cuando el banco central empieza a imprimir moneda, como dice el amigo en el señor IAS y en la estructura de la emisión de agregados monetarios, y elementos para cubrir ese déficit de circulación de dinero, de la expansión de la base monetaria, de la política monetaria, es para justificar esos saldos reales en función a los niveles de precios. Pero, ¿cuál es la realidad del venezolano de a pie y lo que está padeciendo en su bolsillo? Que me incluyo, se incluye él, nos incluimos todos, porque todos somos corresponsables. Y la padecemos. Y obviamente hay un problema donde algunos, dentro de las estructuras de las ciencias económicas, le llamamos ilusión monetaria. Es decir, que tu salario no se adapta a los precios reales. Y esos precios reales no, obviamente, atentan contra los niveles del ingreso de la nación y sobre todo el ingreso per cápita en relación a la productividad del país. La producción de bienes y servicios, usted calcula el producto interno bruto y lo divida entre el número de habitantes, obviamente es desigual la estructura. Y esos son elementos que constitucionalmente el artículo 299, cuando nos dice que tenemos que medir la distribución de la riqueza, también agregaríamos que el Banco Central, de manera aislada, en este momento, citando una reflexión, creo que en este momento la historia tenemos que mantenerla viva, porque en algunos momentos, donde tú acabas de decir, la inflación en el 2008 al 2012 estuvo latente, nunca entró en volatilidad. Entró en volatilidad, precisamente, del 2013 en adelante, por todas las condiciones, el consumo final de hogar también se ve afectado. Tenemos que hacer una pausa y disculpen que los interrumpa, porque el tiempo en televisión...